¡Oé, oé, oé! ¡Oé, oé, oé! ¡Oé, oé, oé, oé! ¡Oé, oé, 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 oé! ¡Oé, oé, oé, oé! ¡Oé, oé, oé, oé! ¡Oé, oé, oé, oé! Oh, 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 oh Yo soy mexicano Oh, 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 oh Ori mi comoятно Oh, oh, oh Oh, 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 oh Yo soy mexicano Oye como canto Oye como canto ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!